Anochecer desde Casa Puebla, en Uruguay, la serenidad, la templanza, la armonía, la calidez, la naturaleza, todo es importante. La paz, la paz que no está afuera, está en cada uno de nosotros, está adentro de nuestro corazón, ya llega, ya llega la puesta del sol, esa puesta del sol tan esperada, tan añorada. Esa puesta del sol que todos esperamos, que todos se atrevan, para volver a regresar cada minuto de nuestras vidas.